Hola que tal amigos de youtube, una vez mas les habla su amigo Alexey Tarulis Hoy les traigo un nuevo video tutorial de como quitar el código de seguridad de un teléfono LG GX500 Bueno, materiales a utilizar, tenemos un chip que esta bloqueado y su tapa Lo primero que tenemos que hacer es quitar la bateria, colocamos el chip de una manera hacia afuera No vamos a colocar todo el chip hacia fondo porque no habrá manera de quitarlo con la tapita Entonces procedemos a quitar el chip un poquito hacia afuera, así, de esa manera Ok, ahora procedemos a meter nuestra bateria La bateria la vamos a poner de esta manera Ok, procedemos a encender el celular Probemos que se encienda Tomamos la tapita Y procedemos a sacar el chip Una vez que quitamos el chip El teléfono en un momento se va a colgar Y hemos evadido lo que es nuestro código de seguridad Ahora, lo que vamos a hacer es un restablecimiento maestro del teléfono Utilizando el siguiente código 18 09 Numeral Asterisco 500 Numeral Seleccionamos aquí Factory Mode Y la última opción Factory Reset Y nuestro teléfono comenzará a formatearse por completo Una vez que formateamos el teléfono Nosotros podemos configurarlo a la comunidad de nosotros El teléfono ahorita se encontraba formateándose El teléfono ha procedido a encender la batería Y el teléfono se encuentra totalmente formateado El teléfono lo podemos configurar A nuestra comodidad Bueno Hemos evadido lo que es nuestro código de seguridad Y ahora vamos a comprobar Sacamos el chip que esta bloqueado Y Metemos el que esta normal Y volvemos a encender el celular El teléfono se comienza a iniciar Y ahorita ya nos pide lo que es el código de seguridad Nuestro teléfono se encuentra totalmente desbloqueado Y eso es todo amigos Si les ha gustado el video No olviden manita arriba En este método En este método el teléfono se configuró en el código de seguridad Al pedirse al encender Estare haciendo mas videos de como evadirlo Depende de cuando se configuró si es inmediatamente O al cambiar la tarjeta SIM Muchas gracias Muchas gracias Materinton No No Me Gracias.